Todos, el viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Será una caimanera de aquellas, un picado espectacular, un maconazo bárbaro. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience. Garrincha, Vira la tiene, Chalanoglu, Patrick Vira controlándola. Garrincha, se preparan los pateadores argentinos, tira libre. ¡Qué bien! ¡Buen remate, pero para la próxima! ¡Pégale bien, papá! La verdad, fue demasiado optimista. Cancelo. William Saliba. Ahí va Rudiger. El Pupi Zanetti. Mayer. Ahí tiene la pelota, el Pupi. Rudiger. Pelota de Kiza. Müller. Nobro Mayer. La tiene Beckham. Pelota para Grealish. No les gana la paciencia, están buscando el espacio. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. Entiendo cómo el público... Un cojo. Ahora es de Müller. Sterling con el pase. Ángel Di María. Pelota afuera, Sanka de Quina. Ahí le llega el apoyo. Ahí la está recuperando después de la intervención. Mucoco. Federico Giesa. La tiene Mucoco. Me quieren pecar Grealish. ¡Curaza! Tremenda calidad. Cuenta técnica. ¡Qué artista! ¡Una maravilla! Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Con este silbato, nos vamos con ellos al descanso. Nos ponemos la pila. Comienza ya el segundo tiempo. River tratando de ampliar la ventaja en el complemento. Federico Giesa. Este Kermuller. Esto es claramente en offside. Este es claramente en offside. Camp de Vila. Argentina que regala la pelota. Pasó cerca y no pudo ser. Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. Vila. 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 Ángel Di María. Garrincha. Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido. Rüdiger. Uno ahora. William Saliba. David Beckham. La bocha la lleva el Pupi Zanetti. La tiene Javier del Barza Zanetti. Mayer. Le quedan 20 minutos al partido. Frenando y el ataque rival. Sergi Darder. Es toda de Di María. Rüdiger. El Pupi Zanetti. Federico Giesa. Kermuller. Ahí la toma David Beckham. Y la selección argentina tiene la obligación de no dejar que este partido continúe de esta manera. La derrota es un mal. Se puede venir el empate. Vaya respuesta de este muchacho, por favor. No hay mucho tiempo más para poder remontar. Quizá lo podrá hacer desde el córner. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Ojo con este peligro de gol. ¿Cómo ha tapado eso? ¿Me explican? Dirección de pase. Despejando la bocha. Ahí está. Se termina el partido. La visita que festeja un triunfo muy trabajado. Bueno, la verdad es que vi la diferencia. No ha habido. No hemos visto esa gran diferencia que puede dar una victoria. Corto el resultado, pero al final, la mínima. No ha habido. No ha habido. No ha habido.